Ingeniería a gran escala. Un placer descomunal, Fabricio, poder contar con tu presencia en este programa. ¿Cómo estás? Un salto de calidad. Lo mismo digo. ¿Cuán bien estás? Espectacular. Excelente, Fabri. ¿Qué pasa, Fabri? Estos muy buen día. ¿Qué pasa? Es un muy buen día. Es un muy buen día para las universidades hoy, Fabri. Sí, sí, sí. Todo tranquilo, todo piola. ¿Va a quedar alguna universidad sin tomar o se van a tomar todas? ¿Vos querés? Yo creo que se van a tomar todas. Yo creo que también. Sí, es como... Argentina es como vivir en un loop. Sí. Cuando creces, una vez me lo dijo a mi viejo. ¿Qué te dijo? Esto yo lo viví. Y le dije, papá, no, ¿qué lo vas a vivir si no sabés? Esto yo lo viví. Esto yo lo viví. Ahora sí te dijo. Y, bueno, era, no sé. Agarro a los estudiantes y le digo, esto yo lo viví. Claro. Te dejan enseñar. Es todos nosotros, no es que ríos. Hay un loop. Sí, sí, un loop de no progreso. Porque el loop es eso. Claro. No progresar, no salir de esa cinta de Moebius. Favri, querido, me gustaría saber de qué tema vas a hablar en el día de hoy. Voy a hablar de un tema que realmente es una voladura de cerebro. Porque todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, inteligencia artificial, las computadoras, el empleo y todo eso. Pero hay una vuelta de rosca muy loca que se está dando desde hace dos años. Yo me enteré por un investigador amigo, un físico, Andrés Riesnick, que está recontramaneja con el tema y me metió como un virus esta temática. Que tienen que ver con el cerebro y la conexión con las computadoras, pero de otra manera. A ver. Lo que inventaron estas personas son muchos desarrollos distintos que llegan a una conclusión. Porque la palabra que yo te voy a decir es una computadora como la que vos tenés, pero adentro. En vez de tener un procesador, tiene neuronas humanas trabajando. O sea, una computadora basada en neuronas humanas. Un cerebrito de verdad de neuronas humanas adentro de una computadora. Tipo materialmente. Neuronas de verdad, vivas. Ah, ¿vivas? ¡Vivas! Es muy flashero. ¿Y por qué? Hay varias preguntas para resolver. Primero, ¿cómo lo hicieron? Más allá de por qué. ¿Cómo sobreviven? Sí, pero más que nada digo, ¿por qué? Porque generalmente el procesador de la computadora tiene capacidad de procesar mucho más datos de lo que yo puedo hacer con mi cabecita. ¡Las bolas! Ese es el problema. Las neuronas humanas procesan muchísimo, muchísimo mejor. Lo que nosotros quisimos hacer con las computadoras es imitar a las neuronas. Por eso las redes llaman redes neuronales artificiales. Pero qué mejor sería de tener redes neuronales reales y no hacer un cerebro. Si no, en una computadora meter muchísimos cerebros. La dificultad que nosotros tenemos los humanos es que tenemos uno solo. Pero qué pasa si vos haces una computadora multiplicada por muchísimos cerebros o muchísimas neuronas. Esto se puede dar porque empezaron a hacer unos organoides. Unos organoides es un conjunto de células que tiene vida, porque crece, pero que no se puede reproducir. Lo empezaron a hacer con neuronas. Son bolitas de neuronas humanas que pueden sobrevivir varios tiempos. ¿Que salen de dónde, puedo preguntar? Son de embriones. O sea, células madres las hacen diferenciar de neuronas, las hacen crecer, las hacen crecer en un tejido y son bolitas. Esos organoides se utilizan para distintas cosas. Para probar droga, para probar distintos, no solamente fármacos, sino para ver cómo se dividen, para estudiarlas. Y empezaron a pensar, che, ¿qué onda si estas neuronas las conectamos realmente? Las neuronas se comportan de forma eléctrica. Son estímulos eléctricos y sabemos cómo funcionan. ¿Qué onda si las empezamos a conectar y empezamos a ver si le podemos sacar información? O si esas neuronas, solas, sin un cuerpo, logran cierto razonamiento. Pareció una boludez, pero hace dos años un bodoquito de estas neuronas empezó a descifrar lenguaje. O sea, empezó a entender ciertos estímulos, repito, eléctricos. Dos años más tarde, hay una computadora, existe en la actualidad, que tiene 800 millones de neuronas conectadas a cablecitos. Y esa computadora, vos la ves, es una computadora que tiene neuronas conectadas una por una a cables, empieza a resolver y a jugar sola. Por ejemplo, le enseñan a jugar a esa bolita, a ese juego de ping-pong. Sí, claro. Los palitos con la pelotita. Los palitos con la pelotita. ¿Qué decís? Bueno, es una boludez. Sí, es una boludez para un humano jugar. Pero para un grupo de neuronas que no son un cerebro, que no tienen ojo, que no tienen estímulo. ¿Cómo carajo aprende qué está bien y qué está mal? Bueno, ese desarrollo pasó hace dos años, salió en una publicación muy interesante y generó un boom enorme. Hoy sale publicado, en estas semanas, que le pueden adicionar cada vez más neuronas. O sea, cada vez más bodoques. Tienen 16 cerebritos de estos conectados unos a otros y empieza a ser una revolución de la tecnología. Fundamentalmente es interesante. ¿Por qué? Porque, primero, sabemos mucho de las neuronas. Muchísimo más de las neuronas que de la inteligencia artificial. Porque lo que hace la inteligencia artificial es imitar nuestro pensamiento. Las neuronas, de por sí, son similares a nosotros porque razonan como nosotros. Porque nosotros estamos compuestos de neuronas. Por lo cual, el salto es gigantesco. Y después, la cuantificación de la cantidad de estos cerebritos que vos podés armar. No son humanos, por lo cual no es una persona conectada a algo. Sino son cerebros o protocerebros humanos siendo una computadora. Para mí, es flashero. Cuando lo ves, te causa mucha impresión. Mucha impresión. Sí, porque es una célula. O sea, vos estás acostumbrado a ver una placa con cables. Acá ves un cultivo de neuronas apoyados sobre unos electrodos. Para mí, el crecimiento de la inteligencia artificial tiene una limitación que tiene que ver con lo energético. O sea, el ambiente te va a poner un límite el consumo de energía, cuánto vas a hacer. Bueno, esta es una parte biológica que no lo teníamos contemplado. Que gasta menos recursos, que se renueva mucho más fácil, que dura mucho. Una neurona en un cerebro vive muchísimo tiempo. Salvo que la quemes, aceleradamente. Claro. Entonces, hay una forma de entender a la computación completamente distinta. Así que métanse en la cabeza, computadoras de neuronas, porque lo que se viene es jamás pensé que iba a decir esto en mi vida. Quiero ver neuronas adentro de una computadora. Qué maravilloso, Fabri, de verdad. Es la cosa más flashera que contaste hasta acá. Sí, real, ¿eh? Es rarísimo mal. Fabricio Balanini, una vez más, nos hace pensar, nos trae novedades. Nos inflige miedo. Más también. Imagínate una computadora que tiene neuronas de Fabri y neuronas mías, por ejemplo. Entonces, tiene todo lo académico y toda la universidad de la calle. Sería el aporte que le haría yo. La universidad de la calle. Sería realmente combinado todo eso en un solo CPU. Es fabuloso. La universidad de la calle me vuelve loco. El concepto ese de te falta calle. Te falta calle. ¿Quién será eso? Bueno, no sé. Como Miriam Bregman le dijo a Tetás, ¿no? ¿Te falta rock? ¿Te falta rock? ¿Te falta rock? Si no me acuerdo quién. A Tetás era. Sí, sí, sí. Gracias, Fabricio Balanini, por tanto. Ha sido un placer. Gracias. Ficción. Realidad. Ninguna. Esto es el mejor país.